Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una colaboración con la tienda Dipinto Diblu y os enseño algunas de las novedades. Abajo en la cajita de información os dejaré el enlace a la tienda por si os interesa lo que veis. Os recuerdo también que Dipinto Diblu tiene envío internacional así que puede enviar a cualquier país del mundo. Estas son las servilletas que he elegido para los próximos trabajos. Mirad esas niñas que monas son. Estas flores en color morado me han encantado y este diseño por ejemplo ya lo habéis visto antes pero lo he elegido un poco más grande en esta ocasión. También elegí esta porque me encantó aunque no es una de las novedades. Y ya comenzamos a ver servilletas de navidad. Este papá noel con el gatito me encantó. Mirad esta que bonita y navideña. Aquí un carlino en un gorrito de navidad me encantó cuando la vi. Aquí un mapache con su caramelito. Estas flores me encantaron me parece una combinación de colores preciosa. gatitos navideña. Gatitos navideños. Un burrito con un gatito. No me diréis que no es adorable. Esta me encantó para el otoño que ya está a punto de llegar. Esta la pedí doble porque me gustó muchísimo. Esta me parece súper súper elegante. Esta la veo ideal para hacer, por ejemplo, unos posavasos. Otra servilleta navideña muy adorable. Esta flor que también queda ideal para los trabajos de navidad. Este diseño del árbol de navidad con las notas musicales está en más colores. Otra otoñal. Esta que me pareció súper adorable. Y esta me parece muy tierna. El gatito en una bota con el ratoncito en la otra. Esta también me encanta. Me parece que tiene unos colores estupendos. Este perrito en navidad. Y esta servilleta de un lobo que me parece una maravilla. Y ahora os enseño un par de servilletas XL. Como veis, son más grandes que las servilletas normales. Y la composición no es la misma. Estas no se separan por capas. Bien, pues aquí están todas las servilletas que he elegido. Espero que os hayan gustado. Y no os olvidéis de dar dedito arriba, suscribiros activando la campanita y compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.